Más Galindo lo escribió para imitar a como lo hacen los mariachis y Paul trataba de darle todo su sentido rítmico y la frase carecía totalmente del carácter mariachi, lo carecía absolutamente. Entonces yo le di una grabación de creo que justamente desde la orquesta de Jalapa de hace unos años de zonas de mariachi y le dije mira eso es un poco para que para que vayas pensando en cómo hacerlo y cada ensayo se iba acercando, cada ensayo se iba acercando y hubo un día ya muy cerca del primer concierto que le dio. Y bueno si le pones sombrero y le cambias un poco la cara parece mariachi ya comprendió perfectamente que su papel en ese tipo de obras no es tocar las notas sino darle un carácter muy especial a la música y eso lo hace mejor a él como músico porque eso lo tiene que hacer igual en la música húngara, igual en la música de carácter que es música que está escrita de una manera pero que finalmente trata de recrear la música popular. ¡Suscríbete al canal!